...a través del Congreso de Televisión, la temperatura en nuestra capital en estos momentos es de 17 grados. Se siente frío, no hay que confiarse del sol, si no le va a pasarlo también, no está pasando, que ya estoy perdiendo la voz poco a poco. Seguimos con más noticias. La isla de Taquile, en Puno, fue escenario recientemente de la última audiencia descentralizada de la Comisión de Cultura. En el siguiente informe conozcamos las bondades turísticas que ofrece este hermoso lugar ubicado en el Altiplano. Poco más de 7 kilómetros cuadrados de extensión guardan para el mundo la riqueza de una cultura, preservando costumbres y tradiciones que nacieron cientos de años atrás. Los primeros datos de la isla de Taquile se remontan al siglo XVI, cuando el rey de España, Carlos V, cedió la isla a Pedro González de Taquila, de donde provendría su nombre. Desde entonces, este mágico pedazo de tierra, protegido por la majestuosidad del Titicaca, ha pasado por varios propietarios. Hoy en día, la isla está poblada por 113 familias, la mayoría de ellas propietarias de tierras que utilizan principalmente para la agricultura. Estas personas, este pueblo, conserva sus tradiciones, su cultura, su lengua y viven de una manera equitativa, donde nadie es más que nadie, donde nadie pretende tener más. Es algo espectacular. Yo quisiera que esto se conozca en todo el país, además de ser Taquile, uno de los lugares turísticos más emblemáticos y más mágicos de la República. Tras llegar al muelle, más de 500 peldaños trasladan a los visitantes al pueblo de Taquile, lugar que aún mantiene terrazas y pequeñas ruinas pre-incas, y desde donde se puede apreciar el profundo azul del lago Titicaca. Los pobladores de la isla de Taquile, diferenciados por sus vestimentas y especialmente por sus sombreros, que nos indican el estado civil y el cargo que ocupan en la comunidad, solo permiten 40.000 visitantes al año, propiciando un turismo vivencial que permite que los turistas se alojen en las viviendas de los comuneros y conozcan sus costumbres y tradiciones. La vida en Taquile es regida por acuerdos comunitarios con los que se busca preservar el medio ambiente y la tranquilidad de la isla. Por ello, Taquile parece estancada en el tiempo, un tiempo en el que el hombre y la naturaleza vivían en armonía. Pobladores y visitantes se alimentan de las truchas del lago y los vegetales que proveen las tierras de la isla. Además, aquí se vive del turismo y de la venta de su internacionalmente reconocido arte textil, en el que expresan sus costumbres y creencias. Para nosotros, tener un congresista siempre es un honor, y más aún teniendo todavía proyectos en camino. Necesitamos tener la Orquesta Sinfónica de Puno, creado por ley. Necesitamos también impulsar todo un proyecto de ley especial que busque valorar las manifestaciones culturales de la capital del folclore del país. Como era de esperarse, el pedido de los habitantes de la isla ha sido acogido por el Congreso. Cuando vemos que los padres de la patria vienen a estos lugares donde se desarrolla arte y cultura, nos sentimos muy fortalecidos. Y desde ya, nuestro agradecimiento, nuestro saludo y nuestro reconocimiento. La hospitalidad de los taquileños, en su mayoría quechohablante, espera paciente, como el Titicaca, ser visitado por quienes quieran realizar un viaje en el tiempo. Un tiempo en el que, como diría Borges, si no hubo un principio ni habrá un término, si nos aguarda una infinita suma de blancos días y de negras noches, ya somos el pasado que seremos.